Hoy estamos haciendo el lanzamiento, la inscripción y la consolidación del segundo programa de mejoramiento genético con la firma Invitro Brasilera. Y la idea es garantizarle 3.000 preñeces en ganado bovino, 500 en ganado ovino caprino, para poder garantizar un mejoramiento en la genética de las ganaderías del departamento de la zona norte, centro y sur. Hoy con esta convocatoria amplia, donde están ganaderos de todas las subregiones, queremos consolidar este proyecto, abrir el proceso de inscripciones durante 40 días, posteriormente visitas técnicas a los diferentes actos ganaderos, revisar las condiciones corporales de cada receptora que nos va a permitir generar esa transferencia de embriones para producir un producto final que nos va a garantizar hoy es el mejoramiento genético en ganadería del Cesar. Este es un modelo que se está aplicando a nivel de la costa a través del CDT Ganadero. Esta es la implementación y consolidación de este programa, de esta obra de infraestructura que se viene ejecutando y hemos venido avanzando en que con 6.700 millones de pesos vamos a atender a esta población bovina para beneficiar a 400 ganaderos del departamento del Cesar. Esto es algo muy importante para poder mejorar las producciones de leche, de carne, doble propósito, porque vamos a incorporar ese nuevo componente de recibir las razas de brangos y angus para poder también meter la línea de carne, que es algo atractivo por el precio que hoy se encuentra en los mercados nacionales e internacionales. ¿El Cesar, no, gobernador, sigue dando pasos para ser modelo a nivel nacional en este tema, en esta línea? Aquí han llegado muchas personalidades, ministros de agricultura, ya han visto toda esta infraestructura y todos los programas que venimos desarrollando, el mejoramiento de leche en todas las prácticas productivas que se están desarrollando, los laboratorios de investigación que se están proyectando. Y esto es un modelo, es un referente a nivel nacional y a nivel de la costa que se está hoy consolidando en el departamento. Lo que es la tecnología, la innovación y sobre todo todas las prácticas ganaderas que van a mejorar las condiciones de muchos productores necesarios.